Esas son las leyes de Goliath y David Oye, ¿los Radio Faro tienen límite de renacimientos? No, no Uno No, no, da igual Pueden hacer dos que la gana y más, eh Yo es que me pareció una vez que explotó después de salir Puedo hacer yo 30 veces en la Havana ¿Sí? Sí, da igual Puede salir quien sea Una vez salí y explotó detrás mía ¿Sabes? No había ningún enemigo ni nada Porque seguramente habrá cambiado el tío, yo que sé No sé A mí nunca me ha explotado Pero si lo puse yo No sé, me pareció raro A mí, pues ahora nunca me ha explotado ¡No se… ¡Buen, Moon! ¡Suscríbete! ¡No hemos hecho este objetivo! ¡Va a esta SAM, ¡Va a esta TAS. ¡No se… ¡No! ¡No se… 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 No se… ¡No! ¡No se… El objetivo Charlie ya es nuestro Estoy viendo un tanque enemigo justo al norte de tu ubicación Están pillando todas Estoy en delta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué putada! ¡Va a matar! ¡Va a matar al Royales! ¡Ve a matar al Royales! ¡Llegan putos camperos los cojones! ¡Joder, macho! ¡Está en la pared! ¡Un guato! ¡Estaba jugando, tío! A ver que me han dado un deregalo ¡What the fuck what! ¡Tenemos el objetivo alfa! ¡Teo! ¡Soltado enemigo! ¡Justo al sur de tu posición! ¡Ahhh! 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 ¡No ha aparecido el humo! ¡No ha aparecido el humo! ¿Hay en Charlie, no? ¿Gente o qué? ¡Sí! ¡Me han pillado! ¡Me han pillado! ¡Ahí se va uno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay uno dentro! ¡Hay uno dentro de la casa! ¡Eh! ¡Puesto la misma caja! Le voy a dar y escribir la puta caja al pavo ese ahí ¡Ya tenemos el control del objetivo ego! ¡Venga la chaza! ¡M Jahren! ¡Me está más por un gran pedo! ¡Muy bien! ¡Y no! ¡Hijo de puta! ¡Se ha disparado y más tiros que nada! ¡Hijo de puta! ¡He dado el pollo, yo creo, que siete veces! Cuales, esos... ¡Muy bien! ¡Me voy a joder! Nada, 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 nada. Oh, ahora no se ha empiado nada esa gente, eh. Ah, Eko. Si está ahí, Eko. Si está ahí, Eko. Está ahí con Charlie, pero no está bien, Eko. Eh, hay un tío ahí, eh. Hay dos. Tres, la casa y tres. Cuatro. Si, lo marco. No, la verdad estoy marcando yo. Han entrado dos, han entrado dos para adentro, eh. Voy para allá. Mi coño. No, 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 no. Han quedado por culo. Se monta el tanque a la palla, tío. Más que da. ¡Hala! Ese me ha saltado. Está todo aquí los de Charlie estaban. Si. Han tirado ahí con... claro. Se han ido a Eko y han cogido el lanzador ese de Pepos. No, no. No, no. No hay nadie ya. Da igual. He marcado uno. Eh, hay uno en el tejado, eh. Vale, 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 vale. Tengo, 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 tengo. Se ha tirado igual. Se ha tirado. Joder, macho. Mi escopeta va desfasado o algo. Joder o algo. Joder, han minado esto ahí así hasta las minas anteriores. Eh. Eh. La puta, tío. Que si no... Pucha, ya está. Joder. ¿Qué? Esa es tu culpa. Amador, amador. Va, viene un... Tamping en coste, por... Bravo. Tamping en coste, eh. Me voy a ir a... A Delta, venga. Conjito de bubiado. Hay un flintaje pesado enemigo. Al norte de tu ubicación. Tamping en coste, eh. Uuuuh. Me ha matado. Tamping en coste, eh. Qué joder, gonga. Eh. Amador, amador. Me voy a abrir una ojera en su puta casa. Así venga. A dormir, sabrones. Tamarón, tamarón. Mierda, tío. No da tiempo de rentar el AP4. A Delta. Está... de la milla cerca. Mira, ahí adelante tienes uno. Uva, uva, uva. ¿Qué ataque? Voy a poner aquí. Que hay un tanque, que hay un tanque, que hay un tanque cruzando, eh. ¿Cómo vas a hacer? ¿En Delta? Esto es igual, por ejemplo. Guadaine, en D-30. ¿Dónde? En Delta. ¿Vamos con este, vamos a...? ¿En C-C, es un amigo tuyo? Sí, un amigo. Voy con balas, por acaso. Hay un detrás, hay un detrás, hay un detrás. Enfrentado, cabrón. Se está siguiendo, eh. Mal draft. Qué cabrón. Arriba, arriba. Llego a Xavi. Al sur de tu posición, activar. ¡Fastante en el... No sé, macho. Me cuesta mogollón ahora matar a... ...a... ...a... Guay, tres personas en Charlie, dos. ¡Joder puta! Médico de los cojones. Médico de los cojones. ¡Suscríbete! ¡Io, cabrón! ¡Suscríbete! es un tanque ¿no? es un tanque, si me cago en la puta, estoy jodido, estoy jodisimo, yo saldre ahora con un lanzador yo ahora te reviviría, a ver si tengo un tanque, hay un tanque ahí, macho no me faltan, ¿qué? que tío, porque le da aquí una doña bala, tío, más o menos, ¿no? y es que te diga la historia, es que no me dejas, tío No saliendo En línea, tío Necesitamos una de... Y los coches y las cosas ¿Dónde está aquí la banda? ¿Dónde está? Ah Carren, carren, coño El objetivo Bravo ya es nuestro Se ha entronizado el objetivo Alpha o Pepepepepep Tenia que haber salido con rayofaro y haber puesto ahí entre alfa y bravo 1 Te piensas el tanque con deflito a las putas casas tio Vale, ya has pisado Oh, aun Venga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guayo guayo! y en downe de top de la y en downe de top de la y en y en y en y en y en y y y ¿Qué? 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 ¡Buah! Joder macho, no lo mato, nunca Hay un tanque, tío Vamos, cabrón Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos, hay dos, hay dos tanques, eh Joder, tenía una cabana de su lado ahí, es un experto, vamos Rubio Dime Rubio, ¿qué haces? Ya he vuelto ¿Quién coño habla, tío? ¿Cuántas personas sois, tío? Parecéis un puto ventríloco Joder Joder ¿Cuántas? Joder 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 Pero no estaba jugando al otro Sí ¿Y ahora qué pasa? ¿Se ha cansado? Ya Hostia, es que parecéis siete personas siendo uno De distorsión de la mente Se anda un palizote, mira Noventa y cuatro cero ¿Quién? Tengo un palizote Todo Tengo un paliz diferente Tengo un paliz leads